Estamos en un punto en el que es muy relevante entender la discusión que se ha suscitado en torno a la eventual aprobación de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovaciones. Lo que tenemos son cinco diferentes iniciativas de ley y la más importante, una de las más importantes porque recientemente se ingresó en el Congreso, es el proyecto de ley del Gobierno Federal. El 13 de diciembre del 2022 ingresó en la Cámara de Diputados este proyecto de ley. ¿Este proyecto de ley va a ser el que va a ser aprobado? Pues no, justamente porque todavía no se discute en el Congreso. El periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados comenzará ahora en febrero y ahí es donde comenzará el debate y la discusión. La ley general es general porque regula competencias entre el Gobierno Federal y las entidades federativas. La actual ley que tenemos, en realidad, es una ley de orden federal, es decir, solamente regula las competencias y las responsabilidades del Gobierno Federal. Con esta iniciativa y esta eventual aprobación que vamos a tener, tenemos la oportunidad de discutir una ley general. Hay temas que no son objeto de debate, de polémica y en los que hay un relativo acuerdo. Como cual, el derecho a la ciencia, la paridad de género, que no tienen como mayor dificultad. Pero hay otros que sí y que son muy polémicos, tanto en el proyecto de ley del Gobierno Federal como en los otros cuatro proyectos de ley. ¿Cómo cuáles? Pues principalmente uno que es el que creo que sintetiza esta polémica tan fuerte, que es la gobernanza del sistema. ¿Cómo se decide? ¿Quién integra el sistema? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quiénes participan? Otro tema que no es menos importante es el del financiamiento. ¿Cómo vamos a regular el presupuesto para el sector? Tenemos una ley actual que data la última reforma, es del 2002, y ahí se dice que debe destinarse al menos el 1% del Producto Interno Bruto. En el proyecto de ley que ingresó el Gobierno Federal no se establece ese mínimo, pero sí dice que se otorgará el financiamiento con suficiencia para el sector. Eso ha sido motivo de polémica. Entonces, al menos estos dos puntos ilustran por qué sería importante discutir, participar en este eventual proyecto de ley.